Vamos a empezar a hacer trucos prácticamente de magia con lo que es un iPad como control y con un sistema con control Este va a ser el distribuidor Wi-Fi ahora Entonces ya están comunicándose este aparato con la Mac de manera directa En la PC no sé si se pueda si no pues se van a través de la misma red local pues se enganchan y ya está Deben de tener una aplicación como esta Esta la corren y se encargan entonces de recibir la señal Wi-Fi y la convierte en protocolo Huey Y aquí tengo otro que este va a recibirme MIDI inalámbrico vilmente a través de Wi-Fi Y van a ver otra cosa simpática dice Pro Tools HD Con mi interfaz de audio tengo la M-Box Voy a abrir una aplicación un BID controlador MIDI Tengo acá uno que son unos PANs Ya está Ya tenemos acá vilmente inalámbrico Incluso tiene sensibilidad entre comillas depende de donde toque se puede utilizar como un controlador algo que también uso es otra aplicación llamada Pianist Ahí está y si quieres cambiar recta y los plugins que eso es lo que más me gustó de la aplicación esta en general por ejemplo puedo poner donde dice INS que me abra el plugin que yo lo vea y yo desde acá puedo decirle que parámetros voy a estar controlando lo que quiero que vean es que Pro Tools dejó de ser la caja cerrada que todo mundo odiaba y está dentro de lo más hip y lo bueno de que Pro Tools se lidera es que pues todos los programadores están haciendo software para Pro Tools y te dicen y de embarradita funciona con Logic y con Digital Performer y no sé qué Bueno entonces yo les decía que esto es Pro Tools 9 ¿Cuál es la ventaja de Pro Tools 9? La primera que se acabó el monopolio de que únicamente funcionamos con nuestras interfaces se los demuestro acá Sí, porque está conectada con el inbox pero también tiene para que utilicemos el microfonito de la computadora su señal de línea su salida el 11 rack o esta cosa que se llama Pro Tools Aggregate I.O. Pro Tools 9 me permite hasta 96 canales de audio estéreo simultáneos aparte de todos los buses y todos los demás Veamos el uso del CPU mientras toca la canción Pro Tools 9 es una core i7 4 core con 8 GB de RAM y me lo contó con una Mbox la Mbox y la Mbox Pro o sea la Mbox Mini tienen una serie de botones en su panel frontal que me sirven aquí me dicen este botón multifunción puede hacer varias cosas nada divino que me agregue un track como el último que me agregue un track como el que esté seleccionado que me mueva el cursor a algún marcador que arranque o que arranque grabación o que toque en DOO o no con DOO salvar sesión o el tap tempo vamos a hacerlo bien simple que me agregue un track como el último que yo tenga como el último que yo haya agregado voy a abrir una sesión ya hecha para que sea más fácil de mostrarlo tiene un botón que se llama DIM este DIM lo que hace me baja ¿cuántos es 30? ¿20? no me acuerdo le llaman el botón de llamada telefónica ¿no? estás mezclando un comentario ¡eh! ¿no? ahí está le bajas también tiene un botón mono para que suene para identificar las fases para ver la compatibilidad mono de tu sesión entonces son cosas bien simples pero que facilitan un montón del trabajo las M-boxes vienen hechas de una lámina de un octavo de pulgada de grueso es decir se les puede caer pueden matar a su esposa con ella si tienen problemas no les pasa nada a la esposa sí pero a la M-box no viene atornillado cada potenciómetro y cada entrada al chasis es decir no están moviéndose están completamente fijas están diseñadas para una larga duración y tienen la especificación de audio más parecida a lo que es el HD pero en una interfaz portátil esto es un Synth hardware totalmente autónomo es decir sin computadora es un teclado que se pueden llevar y hace sonidos de síntesis no esperen que haga el pianito más bonito y la trompetita más real o congas que es lo que todo el mundo quiere es un Synth la idea del Venom es que suene a un animal enojado como con todo lo inmediato que el hardware hace aquí no hay latencia todo es directamente desde el teclado a su motor de síntesis vamos a hablar más a fondo un poquito más a fondo el Venom entonces es un Synth analógico virtual su arquitectura básica es un Synth de tres osciladores se son desciladores de baja frecuencia tiene efectos de inserción y aparte tiene un modo multi en el cual podemos utilizar hasta cuatro voces simultáneas resumiendoles lo que es el Venom para que tengan una idea entonces es un sintetizador tipo analógico virtual lo que lo hace bien diferente es que para empezar tiene doce voces de polifonía toda la competencia tiene cuatro voces seis voces ocho voces este tiene doce este tiene cuatro partes multiquíplicas es decir puede reproducir cuatro sonidos simultáneas cuando la mayoría de los analógicos virtuales hace únicamente uno este tiene cuatro entonces yo aquí tengo un sonido que es una batería con un bajo y tiene un arpegiador ahora hablo del arpegiador un arpegiador típico es un aparatito que hace una secuencia de las teclas que yo tengo presionadas me las toca en diferente orden ustedes pueden importar archivos MIDI como la base del arpegiador entonces escuchen que aquí tengo por ejemplo esto pero le voy a cambiar el patrón la misma batería ahora cambiamos el bajo por ejemplo esto fue como que muy simple vamos a hacer algo ya un poquito con más sentido musical yo a todo le encuentro el GPEG modo automático mezclado con 9-inch nacer con más con más con más con más con más Se pone interesante ya cuando pueden hacer el performance completo.